Del total de traders, del total de traders, ¿qué porcentaje gana? Estos son más de 15.000 traders activos. O sea, la mitad de los ganadores que ahora mismo hay en dar un ex cero. Ojo, no son ganadores, estos son todos los traders que existen. Vale, o sea, la mitad de todos los traders. ¿Cómo están operando? ¿Qué tipo de traders? Vale, vale, vale. De los que ganan un 2,8% son ***, un 12,1% son ***, casi un 30% ***. Y aquí estamos igual. Es decir, la totalidad de traders hacen esto, pues de los que ganan, también vemos que el *** en este caso parece ser lo más rentable ahora mismo. Hola traders, ¿qué tal? Como traders muchas veces nos preguntamos cuánta gente realmente vive de esto, cuánta gente consigue sacar dinero del trading, y además, ¿qué tipo de traders son los más ganadores? ¿Son los swing traders los que más ganan? ¿Son los day traders? ¿Los scalpers? ¿Quién son el tipo de trading, si existe alguno de ellos, que sea mejor que otro, que más gana? Y no hay ningún tipo de estadística que yo haya encontrado en ningún lado, y os invito a que lo busquéis también vosotros, que te diga exactamente eso. Por ello, me puse en contacto con los amigos de DarwinX para preguntarles sobre esto. Para pedirles, ya que tienen una base de datos enorme de traders, de más de 15.000 traders, para que me dijesen qué traders en DarwinX0, cuántos de esos traders son ganadores, cuáles son los ganadores, quién gana más... Preguntas que creo que todos nos hacemos, muchas veces, y que la única forma de tener respuesta de ello es hacerlo directamente desde alguien que está en la industria. Así que me puse en contacto con ellos y me hicieron un poco de recopilación, de síntesis de esos datos. Datos súper curiosos. La verdad que me quedé bastante alucinado con lo que salía en esos datos, y lo vais a ver en este vídeo. No sin antes recordaros que tenéis un descuento hacia DarwinX0 aquí abajo. Tenéis un 20% de descuento para empezar a trabajar con ellos. Es una plataforma que por un pago mensual de 38 euros al mes, menos el descuento que os pongo aquí abajo, podéis utilizar una cuenta de 100.000 dólares totalmente virtuales, con los que operar de manera libre, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de regla, no hay ningún tipo de límite, más allá del que vosotros os pongáis en vuestro propio trading, y cada mes, según los resultados que obtengáis en esa cuenta, vais a participar en un ranking con todos los demás traders de la plataforma. Y DarwinX, dependiendo de vuestros resultados, os va a asignar, os va a invertir en vosotros un capital virtual del cual podréis llevar el 15% de lo que generéis. Dinero real, es decir, operas en virtual por un pago mensual muy bajo, de 38 euros al mes, y lo que generes con el capital que te han asignado cada mes, te llevas el 15% de ello. Y además, te ofrece todas las estadísticas que estáis viendo ahora mismo en pantalla, todas, te analiza la estrategia al dedillo, lo más específico que puedas ver en la industria del trading, lo tienes en DarwinX0, podrás saber cuál es tu ratio, podrás saber cuál es tu esperanza matemática, podrás saber en qué activos se te va mejor, qué porcentaje de acierto tienes, cuál es tu drawdown diario, semanal, mensual, todo aquello que te imagines, que necesites saber para mejorar como trader, podrás tenerlo. Es decir, te crean un track record auditado por ese precio. Track record auditado y además asignación de capital de la que llevarte dinero real. Lo tienes todo bien explicado en la descripción de este vídeo, trader. Así que échale un ojo. ¿Qué tal, Víctor? Encantado de estar aquí. Ya sabes que es un placer. Perdón por haberte molestado, porque al final este vídeo, como he dicho antes en la intro, tiene que ver con que mucha gente creo que no tiene idea muy clara de cuál es, digamos, el tanto porcento de gente de cilos de trading que pueden llegar a ganar, qué es mejor, ser scalper, ser day trader, ser swing trader. Entonces, esos datos, como nunca, son transparentes en ningún lado y hay muchas dudas. Pensé que en DarwinX, que tenéis todo cuantificado gracias al software que utilizáis, en este caso en DarwinX0, quizás tenéis datos sobre eso. Y te lo pregunté, me dijiste que sí, y entonces te he atracado para que nos des esos datos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bien, pues mira, la verdad es que recopilamos esos datos, pero no los teníamos segmentados, no los teníamos preparados para presentar. Y pues nada, datos interesantes, Víctor. Ahora verás, vamos a desgranarlos poco a poco. Tampoco es un super estudio, son siete slides, creo. Y bueno, si te parece, primero vamos a definir de qué estamos hablando. Mira, por un lado vamos a definir el tipo de trader y por el otro, qué es lo que se considera ganador, ¿vale? Tipo de trader, tendremos scalper intradía y swing con estas segmentaciones, ¿vale? Un scalper es el que cierra el 70%, más del 70% o más de sus operaciones antes de los 15 minutos, ¿vale? Eso lo consideramos un trader scalper, ¿vale? Tenemos que hacer esta segmentación para decir, oye, ¿quién es quién, no? Vale. El intradía es el mismo porcentaje de cierre entre 15 y, aquí hay una enter, pero bueno, entre 15 y 24, 15 minutos y 24 horas y el swing más, el 70% más allá del día, ¿vale? Si consideras que, ¿vale? Aquí podríamos segmentar swing de medio plazo, de corte, swing de medio plazo, de largo, pero bueno, son grandes segmentaciones. Podemos ir trabajando en futuros, si te interesa, si hay internet, podemos ir segmentando más, ¿vale? Luego tenemos el mix que hemos llamado, que es que aquí se aglutinan todos aquellos que no tienen el 70%, que no cierran más de ese porcentaje dentro de una de las categorías, ¿vale? En este mix se incluyen scalpers intradías y intradías swings, ¿vale? Básicamente no llega a un 5% de scalpers swings, ¿vale? Son como híbridos, ¿no? Por así decirlo. Son híbridos, ¿vale? Pero no tiene mucha relevancia otra segmentación, ahora lo hemos explicado, ¿vale? Y luego, ¿qué consideramos ganador? El que cierra el mes en positivo, ¿vale? Cualquier trader que cierra el mes por encima de cero es ganador. Perfecto. ¿Vale? Venga, tipos de traders, ¿vale? En este slide. Del total de traders, del total de traders, ¿qué porcentaje gana? ¿Vale? Estos son más de 15.000 traders activos. Ok. El de activos es, en el mes he hecho una operación o tengo abierta una operación. Incluso aquí, esto es el histórico, incluso los traders que murieron ese mes, que dejaron la plataforma ese mes, en ese mes y tienen una operación. Esto es un trader activo y se recoge en este otro trato, ¿vale? Ok. Bien. Punto interesante. La mitad de traders no está tan segmentado, es decir, están en lo que llamamos mix, y en este mix, el 49, 51, el 49, 51, son scalper intradía, 49, intradía swing, 51. Ostras, vale. Por eso, es por eso que no hemos segmentado, ¿vale? Que sepas, 49, 51, son scalper intradía, intradía swing, y son este 51%. O sea, la mitad de los ganadores que ahora mismo hay en dar un ex cero. Ojo, no son ganadores, estos son todos los traders que existen. Vale. O sea, la mitad de todos los traders. ¿Cómo están operando? ¿Qué tipo de traders son? Vale, vale, vale. Entonces, intradías puros, más del 70%, es un porcentaje muy elevado, pero bueno, lo podemos considerar puro. Vale, intradía puro, el 30% de los traders, que están operando hoy en la plataforma, ¿vale? El 14,7% son swing, y scalper, aquí nos sale el zoom, son un 4,7%. 4,7%, ¿vale? 4,7 aquí, lo pongo aquí en... ¿Vale? Perfecto. Bien, avancemos. Curioso, ¿eh? Joder, y tanto, sí, sí, sí. Yo pensaba que eran más swings, te lo prometo. Mi idea era que eran más swings. Ahora veremos lo que pasa con los swings, ¿vale? Si sumas, ojo, si sumas swings puros más intradías swings, estamos en el 65%. Vale, claro. ¿Vale? Estaríamos... ¿Vale? No en el 65%, sino de este 51%, ahí tendríamos que poner ahí, ¿vale? Pero serían casi la gran mayoría. Lo que pasa es que... O sea, yo creo que el valor real está segmentando, porque puede sacar mayores conclusiones. Porque el que es mix, tenemos que ver, ¿vale? Y de ese porcentaje, ¿cuáles son las operaciones que gana siendo intradía? Intradía y cuál es el porcentaje de operaciones que ganan siendo en sus operaciones swing, ¿vale? Entonces, eso podemos hacer una evolución de esto, ¿vale? Y lo haremos, ¿vale? Pero vamos a tener una idea general. Aquí hemos segmentado para la última edición, ¿vale? La última edición. En el caso de este es julio, última edición, último mes cerrado, ¿vale? Que como ves, bueno, pues el patrón sigue un poco... Sí, la dinámica. La dinámica, exacto. En este caso los scalpers son un 4,9, ¿vale? Que es el 4,1 en este mes pasado, en este pasado mes de julio del 24. O sea, digamos que la primera diapositiva es de la totalidad de traders de ArgonExcel. Exacto. Y esta es de la edición de ArgonExcel. Del último mes. Vale, ok. O sea, el último es cerrado, ¿vale? En agosto, cuando cierre agosto, pues veremos otra... Tenemos otra distribución de tipología de traders, ¿vale? Aquí estamos hablando de 6.013 traders activos. Ok. La muestra es 6.013 traders activos. Bien. De los que ganan, de todos los ganadores, ¿Quién es quién? ¿Vale? Es decir, del 100% de ganadores, ¿dónde está cada uno? Vale. ¿Vale? Histórico acumulado también. Fíjate que el porcentaje de scalpers aquí es un 2,8%. De los que ganan un 2,8% son scalpers. Un 12,1% son swing. Casi un 30% entraría. Y aquí estamos igual. 47,53. Vale. 47% scalper entraría, 53% entraría swing, ¿vale? De este 55% se reparte así, ¿vale? ¿Me explico, no? Sí, sí, totalmente. Me parece curioso porque sigue mucho la dinámica previa. Es decir, la totalidad de traders hacen esto, pues de los que ganan, también vemos que el mix, en este caso, parece ser lo más rentable ahora mismo. Correcto. Los que ganan, recordad, es que cierran el mes en positivo. Correcto. Aquí está segmentado por mes, ¿vale? Aquí en los scalpers es un 4,5. En julio ha sido mejor que la media histórica de scalpers. Y luego tenemos el, esta gráfica de aquí, que es para mí la más interesante. ¿Vale? Por cada tipo de trader, ¿cuántos ganan? Más allá del total que existe en Dargonix 0, total de swings, porcentaje de swings, porcentaje de intradía, porcentaje de mix. Más allá de eso es, por cada tipo, entramos a cada tipo, ya hemos definido cada tipo, ¿vale? Intradía. El 41, 88% ganan. Qué bueno, tío. De los mix, que combinan swing intradía, scalper intradía, gana el 41%. De los scalpers, gana el 40%. Y aquí está el dato, que yo creo que es donde tu idea, este es el dato del que dijéramos que preveías. Eso es. En cuanto a swings, ¿vale? Es decir, de todo el mundo que hace swing en la plataforma. El 54%. Es muy swings puros. Claro. La tasa de acierto está por encima del 54%. Y además, fíjate, la diferencia es abismal. Sí, sí, sí. Claro, la gente para que entienda esto es, hay un porcentaje menor de swings en la plataforma, pero del porcentaje menor gana el 54%. En cambio de mix, por ejemplo, que era lo más relevante, que había un 60% más o menos de media, de ese 60% que hay, o sea, la mayoría de gente en Dargonix 0 son mixes. Tienen un mix. Correcto. Y de eso es el 41% gana. Y lo mismo con nosotros en el interior y el scalper. Entonces, lo que yo pensaba era eso, ¿no? Decir, hostia, yo por mi tipología de swing y barro para casa, yo decía, hostia, yo creo que los swings pueden ser más ganadores, ¿no? Que en otro tipo de perfiles. Y parece ser que por ahora es así. Es así. Es así. Como siempre, no quiero decir nada. Exacto, por supuesto. Pero hay que destacar dos puntos aquí, ¿vale? Primero, estos datos no son representativos para cualquier otro broker, ¿vale? Aquí hay un, o sea, en Dargonix, si bien hay un porcentaje que pierde, sí que somos la plataforma con más porcentaje de ganadores en, me atreveré a decir en el mundo, pero está claro que Nesma sí, ¿vale? Entonces, estos datos se circunscriben a Dargonix cero, ¿vale? O sea, a la plataforma. No vamos más allá, ¿vale? Lo que claro es que en una industria en donde casi todo el mundo pierde, pues aquí hay talento, ¿vale? Totalmente, totalmente. Y una pregunta, no sé si tienes el dato por si lo tienes. También sería interesante ver, vale, ganan más los swings en este caso, parece ser un porcentaje, pero ¿sabes? ¿Tenéis los datos de qué cantidad gana? No sé si, ¿quién gana más a nivel de porcentual? ¿Qué cantidad? O sea, por ejemplo, el swing gana más en porcentajes, es decir, acaban más verdes que otros. Sí. Pero, ¿son también los que más ganan? Vale, los que ganan más en absoluto. Exacto. Vale, este dato no lo tengo. Vale. Lo tenemos, pero lo podemos sacar. Para el próximo vídeo, para el próximo vídeo. Lo sacamos para el próximo vídeo, sin problema. Perfecto. Vale, me lo apunto. Todos los datos que quieras, que quiera la comunidad, que necesita la comunidad, no es algo instantáneo, ¿vale? Porque la recolección de datos se hace, pero luego el análisis y la presentación de datos requiere de... Totalmente. No es tan sencillo, ¿vale? Pero te prepara, lógicamente. Perfecto. Sin problema. Entonces, Joan, ¿crees que, ya hemos visto más o menos estos datos un poco más generalistas, ¿crees que habría posibilidad de acceder a datos más específicos, por ejemplo, por activos o por algo similar o por tipo de estrategia, incluso? Se puede acceder, se puede acceder, ¿vale? Es lo que te comento. Bueno, la recolección está, es presentarlos, prepararlos y se puede acceder sin problema. O sea, si hay interés, sin problema lo preparamos, Víctor. Perfecto. Al próximo año. Ya sabéis, si queréis estos datos, tenéis que apoyar a este vídeo, darle profit. Evidentemente, seguid a Largo en X, tenéis aquí abajo un link de descuento, además, que creo que tenéis que aprovechar si queréis trabajar con una plataforma que, como veis, tiene traders realmente ganadores y si queréis estar dentro de estos datos, hacedlo. Así que, Joan, de verdad, tío, te lo agradezco, como siempre, son datos súper interesantes. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y estamos en contacto. Gracias a ti, Víctor, por todo. Seguimos. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.